¡Felicitaciones a los padres de la patria! Se cayó la reforma a la salud. Mario Hernández La reforma a la salud, impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro, sigue en vilo debido a que el Partido Conservador y el Partido de la U, tal como ya había ocurrido con el Partido Liberal, decidieron no apoyar la iniciativa hasta que el Ministerio haga los cambios que propusieron en el texto final. Sabemos que se necesita una reforma a la salud que salve vidas, pero nosotros es claro que se centre en el paciente y mejore la calidad de servicio. Pero no vamos a aprobar la reforma ni la ponencia que existe hasta que, por lo menos, hayan incluido la totalidad de las proposiciones que presentamos la semana anterior. Precisaron. Esta determinación provocó todo tipo de reacciones de las diferentes redes sociales y los principales líderes de la posición celebraron que estos partidos no votaran por el momento a favor del polémico proyecto. Mario Hernández, uno de los empresarios más reconocidos de Colombia, también celebró esta determinación en las redes sociales y aseguró que los padres de la patria protegieron la salud de los colombianos, mostrando una vez más su desacuerdo con la reforma. ¡Felicitaciones a los padres de la patria! Están cumpliendo su deber protegiendo a la comunidad. Se cayó la reforma a la salud, un mensaje que escribió este miércoles en su cuenta oficial de Twitter, donde ha estado bastante activo durante los últimos meses. Pese a la locura santandereana, el proyecto sigue vivo y esta semana fue negada una ponencia del archivo, que se presentó por parte de la oposición para que se hundiera la reforma a la salud del gobierno.